El aroma que cubrió Ahora que parece que cualquier cosa nos deshunde Sin encontrar tus manos, sin encontrar tus labios Cada vez un poco más lejos de mí En la vida y en el corazón Yeah, 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 pon la sal a tu vida Yeah, 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 pon la sal a tu vida Y deja que te vea como eres Es difícil no pensar, saber que no somos dos Ya te imagino fuera de mi vida Y me extrañarás, me buscarás en cada noche, cada cielo, cada estrella, cada luz, cada momento, te llevarán a mí Boca te beso, boca deseo, boca que toca, boca te quiero, beso la boca, te rompe la boca, ¿qué importa tu boca si ya no te quiero? Tu mirada me dice que ya no hay más, tus palabras hablan sin querer Porque es más grande la distancia, cada día entre nosotros, no sé cómo acercarme, ni de qué manera hablarte, es tan extraño este tiempo Son tus ojos, la vida que yo necesito, son tus labios, agua fresca de río Son tus ojos, toda mi alegría, son tus labios, pedacito de luna Oye amor, no me dejes de mirar, mis labios te están buscando y no te puedo encontrar Gracias por ver el video Gracias por ver el video.